Publicidad, entonces como vean aquí la publicidad es la que nosotros, un tema se puede publicar a la sociedad, puede ser de tema comercial, de tema negocio se puede decir, digamos. Entonces sacamos un letrero donde dice publicidad, por ejemplo, cuando hace un comerciante, ¿qué se hace? Por ejemplo, dice publica, entonces ¿qué se publica? Un mensaje de, por ejemplo, electrodomésticos, ¿qué dicen? Que estos son baratas, ven acá, sin garantía, nos dicen. Entonces, con esa publicidad nosotros siempre sacamos para la venta, para la comercialización. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Donde hay más cosas, publicidad, acercamos. También en la farmacia, ¿qué nos publican? A veces dice que son medicamentos que es bueno. Entonces, nosotros compramos, digamos, donde hay más económicos. Entonces, eso permite la publicidad a nosotros que es importante cuando una persona se publica, nosotros enteramos todas las cosas que nos dicen. Entonces, siempre, por ejemplo, si la educación nos dice que es importante, dice que el estado de entrega. Aquí vemos, en la página ingresamos, ¿qué nos sale? Que hay una publicidad, por ejemplo, de ropa, puede ser publicidad de artefactos, también de medicina. Por ejemplo, decimos una de artefactos. ¿Qué dicen? El electrodoméstico, por ejemplo, el televisor, cuesta de 14 pulgadas, cuesta tanto. Entonces, también nos dice que hay materiales para la pedagogía, también hay. Entonces, siempre nos vemos esta publicidad. Entonces, es una hoja volante, también se sacan. Si han visto ustedes, cuando publican, por ejemplo, los médicos, para tratamiento de ojos, a veces sacan una carta donde dice que para tal fecha vamos a hacer publicidad. Entonces, toda esta publicidad sacamos en el medio para que todas las personas enteren. Esa es la publicidad. Siempre con imagen y también con el mensaje. Entonces, eso nos referimos a lo que es la publicidad. ¿Sí estamos claros? Ya. Entonces, para ustedes, ¿qué viene a hacer la publicidad? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué idea viene a hacer cuando decimos publicidad? Sacamos la imagen, tanto el mensaje. Entonces, publicamos a la gente. Puede ser por medio de redes sociales o puede ser de un cartel que se publica de una tienda, de una farmacia. Siempre hay esa publicidad. Entonces, eso nomás quería explicarle. Entonces, gracias, estudiantes. Gracias. Gracias.